Jugando con la primer arma de larga y de corta distancia que me encuentre ¡Claro que sí! Ya venimos cayendo, estoy en un emparejamiento random, ya tú sabes, esos que haga arena Y pues veamos que procede, mis compañeros supuestamente fueron a caer a mil Y no llegaron, se tuvieron que ir caminando Alan, qué pendejada hiciste Cinco minutos después A ver, como arma larga tenemos la poderosísima SKS Y pues de corta no hemos encontrado, así que vamos a ver aquí en estas casas de alrededor Y esperemos encontrar una ala de ya Ya porque la necesitamos, uy, miren encontré silenciador ya Uy, más 10 amigos Pues nada mal el combo de armas con las que voy a jugar, uy miren aquí se lanzó uno Y voló What the fuck, y cómo es que se lanzó, no puede ser Pensar correcto es lo que hago ¿A poco de lanzadera pa' eso? No lo sé, tú dime A ver, vamos a llegarle de una Hola compadre, huiste de mi escuadra, ¿verdad? Uy, sí, huyó de mi escuadra, amigos Hola cracks, mi nombre es Donato Hola bestia, le lo tumbé de una A ver, rematamos Asesinato doble What the fuck, amigos, y ese muñeco de nieve de dónde había salido Pero la bestia buenísima, Noel, buenísima